En Historias con Futuro, creemos en la bicicleta como una gran alternativa en movilidad. Por eso, en el próximo capítulo, investigaremos la bicicleta desde sus problemáticas y oportunidades, la relevancia que ha tomado en la vida cotidiana, logrando cambios en la ciudad y en la sociedad. Es un ejercicio de establecer unos nuevos ritmos de ciudad, nuevos ritmos de movilidad, transformación de la concepción del espacio público y también el concepto del otro como actor vial. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes 14 de septiembre, 9 y 30 pm, Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.